¿Quién lleva a Patrón del Mal? Avelles Gran Rafito es el del Yeseno, afuera Se le fue el Patrón del Mal Patrón del Mal se separó, dos cuerpos A 42-13 No, 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 no te quedas sobre con el cuerpo 42-13-12, Patrón del Mal A 100 55 Es que fue 8 más 100, Lucho Si, más 100